Unimar te ayuda a ser todo un maestro de la cocina con la receta MasterChef Chile a lo nacho. Hoy prepararemos una receta MasterChef Chile a lo nacho. Para endulzar tu día haremos una rica torta de frutillas con nueces. Para esta preparación utilizaremos los siguientes ingredientes. Utilizaremos para el bizcocho 8 huevos, 500 gramos de harina, 250 gramos de azúcar flor y bicarbonato. Para la pastelera utilizaremos 500 cc de leche, 1 taza de azúcar, maicena, 6 huevos, canela. Y para el relleno utilizaremos manjar, nueces y frutillas. Revisa si tienes en tu casa almendras, canela en polvo, azúcar, esencia de vainilla y aceite. Vamos a partir con esta preparación haciendo nuestro bizcocho, dividiendo las claras de las yemas. Y vamos a tomar nuestra batidora y vamos a empezar a batir. Vamos a tomar un poco de azúcar y la vamos a vertir hasta que llegue a punto nieve. Fíjense, ya la tenemos lista y vamos a continuar con las yemas. Lo mismo, azúcar. Ya tenemos las claras en punto nieve. Vamos a tomar nuestra yema y de forma envolvente vamos a empezar a mezclar esto. Y vamos a tomar nuestra harina que tenemos por acá y la vamos a hacer mismo. Tenemos aquí nuestro bicarbonato, un poquito. Tenemos listo ya nuestra mezcla para el bizcocho. Vamos a tomar un papel absorbente, un poco de aceite. Vamos a mezclar ahí todo este gordecito, fíjense. Le vamos a agregar un poquito de nueces picadas, miren. Un toque de canela y un toque de esencia de vainilla, miren. Vamos a seguir envolviendo. Una vez ya lista esta mezcla, vamos a tomar y vamos a vertir, fíjense, en esta fuente. Y nos vamos al horno. Ya lo tenemos listo a 180 grados. Vamos a tomar los 500 cc de leche. Tenemos una olla prendida, una ramita de canela. Vamos a tomar un poco de vainilla. Vamos a vertir aquí el azúcar y vamos a separar nuestras yemas de las claras, miren. Tomaremos nuestro espumadero. Vamos a mezclar esto, fíjense. Vamos a retirar nuestros palitos de canela. Aquí tenemos la maicena. Se la vamos a comenzar a agregar. Una vez lista, continuamos con nuestra yema. Ahora volvemos al fuego y vamos a comenzar a revolver muy sutilmente. Terminamos nuestra pastelera, fíjense, la estamos dejando enfriar. Vamos a continuar dando vuelta nuestras claras y vamos a comenzar a hacer nuestro merengue. Vamos a comenzar a agregar el azúcar de a poco. Tenemos listo ya nuestro merengue, miren. Vamos en busca de nuestro bizcocho ahora. Vamos a comenzar cortando nuestro bizcocho. Cortamos nuestra primera capa. Vamos a colocar nuestra primera capa en el fondo. Vamos a comenzar con el manjar. Vamos a tomar un poco de nueces, miren. Vamos a filetear nuestra frutilla. Esa cantidad de agua. Vamos a tomar el azúcar. Se la vamos a dar vuelta. Vamos a revolver un poquito esto para que se disuelva el azúcar en el agua. Vamos a hacer algo muy entre el nido, miren. Que absorba. Y ahora vamos a tomar la pastelera. Se la vamos a echar a los bordecitos. Y adentro toda la frutilla. Vamos a tomar el bizcocho en la última capa. Se la vamos a colocar encima. Vamos a comenzar a tapar nuestro bizcocho, fíjense. Vamos a espolvorear un poquito de nueces arriba, miren. ¿Se acuerdan las almendras que teníamos? Vamos a tomar las frutillitas que habíamos dejado. Miren qué delicioso. Esta torta es digna de una pastelería. Sé tu propio MasterChef y crea esta receta y muchas más.